Alma de Ángel En la voz, Alma Gutiérrez Es cierto que jamás alguien ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor alcanza en nosotros cumbres de perfección. Estamos seguros de que permanecemos en Dios, y Dios permanece en nosotros, porque nos ha hecho partícipes de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Quien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Por nuestra parte, hemos conocido y hemos puesto nuestra confianza en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Nuestro amor alcanza su más alto nivel de perfección, cuando al compartir nosotros, ya en este mundo, la condición de Cristo, nos hace esperar y confiar el día del juicio. Amor y temor, en efecto, no son compatibles. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está relacionado con el castigo, y el que teme es que aún no ha aprendido a amar perfectamente. Amémonos pues nosotros, porque Dios nos amó primero. ¿Quién dice, yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano? Es un mentiroso, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? No es capaz de amar a su hermano, a quien sí ve. En fin, este mandamiento nos dejó Cristo. Que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Gracias!